Hay una novedad también que es muy útil, sobre todo para la gente que trabajamos en el modo en el que nadie trabaja en live, que es en el modo, bueno nadie no, tú también por lo que veo, que es en el modo arrange. Imaginaos lo siguiente, vamos a suponer que tenemos una canción, por decirlo de algún modo, yo lo voy a hacer así un poco a lo bestia, pero es un poco lo que quiero enseñaros. Imaginaos que tenemos una canción que tiene más o menos, ahora todo es lo mismo, no lo voy a hacer sonar realmente, que tenga más o menos esta pinta, imaginaos que va teniendo un poco este rollo, la pinta de una canción estándar, en un secuenciador estándar, imaginaos esto. Esta nueva función lo que nos deja es, pensad esto, tenemos la canción ya terminada, ya hecha y imaginad que va troceada, vamos a decir que esto es estrofa 1, estribillo 1, estrofa 2, estribillo 2 y estrofa 3, a qué matarnos más. Pues yo puedo seleccionar un rango de tiempo o un rango de compases y decirle, fijaos que las escenas tenemos un montón, pero a partir de la 24 no tenemos nada, pues yo puedo decirle a todo este rango que consolide ese segmento de tiempo a una escena nueva. Y ahora, solo había una pista, solo me lo ha hecho con una pista, con esta amarilla que no estaba, pero ahora ha aparecido una nueva escena que contiene lo que había en esos, vamos a decir, del compás 37 al compás 45, por ejemplo. Entonces esto, de cara a plantearse remixes que te entran, cosas de este tipo, la verdad que ahorra bastante tiempo, es una cosa que mola.